Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio, durante la semana que finaliza el día domingo 23 de octubre de 2022. Tema, Probación después de la muerte. Texto de oro, Apocalipsis. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Lectura alternada, Salmos y Romanos. Tema a Jehová toda la tierra. Teman delante de él todos los habitantes del mundo. Porque él dijo, y fue hecho, él mandó y existió. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es él. Por tanto, en él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Para que así, como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Lección-Sermón, leeré de la Biblia, Salmos. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Sobre mí, oh Dios, están tus votos. Te tributaré alabanzas, porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios. Dios, nuestro Dios, ha de salvarnos, y de Jehová el Señor es el librar de la muerte. Oseas, de la mano del Seol, los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Juan Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Oyéndolo, Jesús dijo, Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Llamaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó dos días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, Vamos a Judea otra vez. Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Vino, pues, y halló que hacía ya cuatro días que Lázaro estaba en el sepulcro. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. Pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, Tu hermano resucitará. Marta le dijo, Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús, Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, Sí, Señor, yo he creído que Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿Dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Jesús, profundamente conmovido, otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitar la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de cuatro días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces, quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto, salió, atada a las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Juan, de cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto, de cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Hebreos, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo a quien constituyó heredero de todo. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Apocalipsis Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana, Ciencia y Salud con la clave de las escrituras por Mary Baker Eddy. Las piedras principales en el templo de la ciencia cristiana han de encontrarse en los siguientes postulados, que la vida es Dios, el bien y no el mal, que el alma es incapaz de pecar y no ha de encontrarse en el cuerpo, que el espíritu no está materializado ni puede ser materializado, que la vida no está sujeta a la muerte, que el hombre espiritual y verdadero no tiene nacimiento, vida material ni muerte. La ciencia revela las gloriosas posibilidades del hombre inmortal, jamás limitado por los sentidos mortales. El elemento Cristo en el Mesías hizo que fuera el mostrador del camino, la verdad y la vida. La verdad eterna destruye lo que los mortales parecen haber aprendido del error y la existencia real del hombre como hijo de Dios sale a la luz. La verdad demostrada es vida eterna. El hombre mortal nunca podrá elevarse de los escombros temporales del error, de la creencia en el pecado, la enfermedad y la muerte hasta que aprenda que Dios es la única vida. La creencia de que la vida y la sensación están en el cuerpo debe ser vencida comprendiendo lo que constituye al hombre como imagen de Dios. Entonces, el espíritu habrá vencido a la carne. El hecho de que el Cristo o la verdad venció y todavía vence a la muerte prueba que el rey de los espantos es sólo una creencia mortal o un error que la verdad destruye con la evidencia espiritual de la vida y eso demuestra que lo que a los sentidos parece ser muerte no es sino una ilusión mortal pues para el hombre real y el universo real no existe el proceso muerte. No creas en ninguna supuesta necesidad de pecar, enfermar o morir sabiendo como debieras saber que Dios jamás exige obediencia a una llamada ley material puesto que no existe tal ley. La creencia en el pecado y la muerte es destruida por la ley de Dios la cual es la ley de la vida y no de la muerte de la armonía y no de la discordia del espíritu y no de la carne. Es posible que durante las épocas sensuales no se alcance la ciencia cristiana absoluta antes del cambio llamado muerte porque no tenemos el poder de demostrar lo que no comprendemos pero el yo humano debe evangelizarse. Dios exige que aceptemos esa tarea con amor hoy mismo y que abandonemos lo material tan pronto como sea posible y nos ocupemos en lo espiritual lo cual determina lo exterior y verdadero. Lo divino tiene que vencer lo humano en todo punto. La ciencia que Jesús enseñó y vivió tiene que triunfar sobre todas las creencias materiales acerca de la vida la sustancia y la inteligencia y sobre la multitud de errores que resultan de tales creencias. el amor tiene que triunfar sobre el odio la verdad y la vida tienen que sellar la victoria sobre el error y la muerte antes que puedan reemplazarse las espinas por una corona antes que venga la bendición bien buen siervo y fiel y antes que pueda demostrarse la supremacía del espíritu. Cuando el ser sea comprendido se reconocerá que la vida no es ni material ni finita sino infinita que es Dios el bien universal y la creencia de que la vida o la mente estuvo alguna vez en una forma finita o el bien en el mal será destruida entonces se comprenderá que el espíritu nunca entró en la materia y por tanto nunca fue resucitado de la materia cuando el hombre haya alcanzado la existencia espiritual y la comprensión de lo que es Dios no podrá comunicarse más con la materia ni podrá retornar a ella como tampoco un árbol puede retornar a su semilla ni parecerá el hombre ser corpóreo sino que será una conciencia individual caracterizada por el espíritu divino como idea y no como materia el gozo sin pecado la perfecta armonía e inmortalidad de la vida que posee sin límites la belleza y bondad divinas sin un solo placer o dolor corporal constituye el único hombre verdadero e indestructible cuyo ser es espiritual ese estado de existencia es científico e intacto una perfección que pueden discernir sólo aquellos que tienen la comprensión final del Cristo en la ciencia divina la muerte jamás puede apresurar ese estado de existencia porque hay que vencer a la muerte y no someterse a ella antes que aparezca la inmortalidad si el hombre nunca ha de vencer la muerte porque dicen las escrituras el postrer enemigo que será destruido es la muerte el tenor de la palabra indica que obtendremos la victoria sobre la muerte en la proporción en que venzamos al pecado la gran dificultad reside en la ignorancia de lo que es Dios Dios la vida la verdad y el amor hacen imperecedero al hombre debe reconocerse que la mente inmortal la cual gobierna todo es suprema en el llamado reino físico tanto como en el espiritual el periodo necesario para que se desvanezca de la conciencia este sueño de vida material que lleva en sí sus llamados placeres y dolores nadie sabe ni el hijo sino el padre ese periodo será de más larga o más corta duración según sea la tenacidad del error si Jesús despertó a Lázaro del sueño o ilusión de la muerte eso probó que el Cristo podía corregir un concepto falso si el principio la regla y la demostración de la existencia del hombre no son comprendidos en lo más mínimo antes de lo que se llama muerte sorprenda a los mortales estos no ascenderán espiritualmente en la escala de la existencia debido a esa sola experiencia sino que se quedarán tan materiales como antes de la transición aún buscando la felicidad mediante un concepto material en vez de buscarla mediante un concepto espiritual de la vida e impulsados por móviles egoístas e inferiores la salvación universal se basa en progreso y probación y es inalcanzable sin ellos el cielo no es una localidad sino un estado divino de la mente en el cual todas las manifestaciones de la mente son armoniosas e inmortales porque el pecado no está ahí y se encuentra que el hombre no tiene justicia propia sino que está en posesión de la mente del Señor según afirman las escrituras a medida que los mortales alcancen conceptos más correctos de Dios y del hombre innumerables objetos de la creación que antes eran invisibles se harán visibles cuando comprendamos que la vida es espíritu nunca en la materia ni de la materia esa comprensión se desarrollará en autocomplesión encontrándolo todo en Dios el bien sin necesitar ninguna otra conciencia cuando aprendamos el camino en la ciencia cristiana y reconozcamos al ser espiritual del hombre veremos y comprenderemos la creación de Dios todas las glorias de la tierra y del cielo y del hombre los deberes diarios por Mary Baker Eddy oración diaria será deber de cada miembro de la iglesia orar diariamente venga tu reino haz que el reino de la verdad la vida y el amor divinos se establezcan en mí y quita de mí todo pecado y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y la gobierne una regla para móviles y actos ni la animosidad ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la iglesia madre en la ciencia sólo el amor divino gobierna al hombre y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado al expresar verdadera confraternidad caridad y perdón los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal de profetizar juzgar condenar aconsejar influir o ser influidos erróneamente alerta al deber será deber de todo miembro de esta iglesia defenderse a diario de toda su gestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios para con su guía y para con la humanidad por su sobra será juzgado y justificado o condenado prestar atención para los científicos cristianos ver ciencia y salud página 442 renglón 30 y prestarle atención diaria a ello científicos cristianos sed una ley para con vosotros mismos que la mala práctica mental no puede dañaros ni dormidos ni despiertos si o o o o o o o o o